Pega, pega, pega ahí Toma, toma, toma Joder, qué malo soy Joder, de lo malo a lo peor Oh, le iba a meter ahí un orinoco Permaneced atentos, recuperaremos ese droide Ahí va Toma, hijo puta Ahí va Que me mata, que me mata Que me mata Toma, hijo puta Me meto para adentro, me meto para afuera Me meto para adentro, me meto para afuera ¿Dónde coño están? Ah, mirad Ah, hola Que me ha dado en toda la chepa, el hijo puta Toma, soy el puto Batman Ahí va Vale Lo he asegurado Por aquí debería haber alguno Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No Te la comes Guilipollas Que toñazo le he dado Venga, tanto Venga, venga, el último, el último Venga, venga, el último, el último Vale Vale, 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 vale Oh, toma, hijo puta Por ti volará Nanino, nanino, nanana Métele Al primero que sea Si perdemos este último droide Se acabó ¿Cómo que se acabó? ¿Cómo que se acabó? Vamos Estamos asegurando el último droide Esperad, confirmación Confirmación Tananan 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 Tenemos los droides Venga, 14 segundos 10 Van a poner ¿Cuál van a poner? ¿Cuál van a poner? ¿Cuál van a poner? 0, 0, 0, 0, 0 Joder, qué bueno soy yo Madre Madre Ola Triplete Otra vez Mira, 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 mira Ya nada ¿Cuál van a poner? Gracias.